¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luis Edgar Álvarez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, narrador de fútbol, así es de los Diablos Rojos, Juan Carlos Cartagena. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, mi querido Luis, un gusto estar con todos ustedes, con toda la gente que que te siga, pues aquí estamos a la orden, muy listos con el gusto de que se pueda platicar con jóvenes que 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 tienen ese ese espinita, ese gusto por los medios de comunicación y más en materia deportiva. ¿Qué andamos? Muchas gracias, Juan Carlos. Yo soy estudiante del del Instituto José Ramón Fernández y bueno, he visto tu trabajo. Gracias. Incluso recuerdo, estaba yo muy niño, esa vez del del concurso que ganaste, que más adelante lo platicaremos. El draft de voces. Es correcto, es correcto. Parece que fue ayer, pero ya son diez años. Era un niño, Juan Carlos, me acuerdo, estaba en la casa de mi abuela viéndolo, me acuerdo mucho, este, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Primero que nada, Juan Carlos. Yo ya estoy viejo, me estás diciendo que ya estoy viejo. No, 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 yo yo nada más dije que yo yo era un niñito. Pero este, antes que nada, Juan Carlos, cuéntanos, ¿Quién es Juan Carlos Cartagena? Bueno, una persona que siempre le apasionaron los deportes, que en la sangre traía el tema de la narración deportiva. Desde muy niño, a veces no te das cuenta, ¿No? Pero ya traes algo en el ADN, en la sangre, y lo mío era dedicarme algo ligado al deporte. ¿Y quién soy? Pues soy una persona común y corriente, normal, una persona que tiene defectos, virtudes. Soy una persona que creo en lo que creen los sueños, que creen los sueños propios y en las de los demás, y que creo que los sueños, pues no deben de morir al despertar, que al contrario, cuando uno despierta, debes de empezar a a trabajar en que los sueños se realicen, ¿No? Y que me gusta ayudar a que las personas cumplan esos sueños. No soy una persona muy humana, repito, con defectos, con virtudes, y con muchas ganas de que podamos hacer cosas muy interesantes en materia deportiva, con los chavos, con los nuevos talentos, ¿No? Entonces, ese es Juan Carlos Cartagena. Juan Carlos, ¿Cómo fue que, digo, evidentemente hubo un un parte aguas en en el tema de tu carrera al haber ganado el draft de voces dos, pero antes de ganar el ese ese evento, ya había, ya estabas en el medio, ya estabas trabajando de alguna manera en el medio deportivo. Sí, 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 ya ya llevo rato en el en el medio, ya lo había, ya había iniciado mi labor primero como reportero o como conductor, reportero en cancha, había narrado muy poco, esa es la realidad, casi todo me tocaba en cancha, pero poco a poco me había ido metiendo a temas de narraciones locales y narraciones también de los diablos rojos del Toluca, y bueno, después decido ya entrar al draft de voces donde se me da una gran oportunidad, donde consigo ganar el como bien lo apuntas el draft de voces dos, pero sí ya tenía algo de de experiencia en materia de de medios de comunicación como la gran mayoría de los que participan. Claro, 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 ¿y qué sentiste al haber ganado este evento de de tal magnitud? Como bien lo dices, es algo que te cambia la vida, te soy sincero, cuando cuando empecé, cuando entré a participar hace hace diez años en en este evento, lo lo que principalmente yo buscaba era tener esa oportunidad y cuando ya se da el proceso que que vas avanzando las rondas, te das cuenta que que también tu familia lo está sufriendo porque quiere ver que ganes y y entonces que sientes, pues un orgullo por ellos que te apoyaron, por todos los que votaron, porque una parte de esta de este concurso era por votos y mucha gente votó, mucha gente me apoyó, mucha gente como tú ahora me lo dices, ha pasado el tiempo y me dicen yo te vi cuando ganaste el draft de voces. Siete participantes más en esta eliminatoria del draft de voces dos y vámonos de una vez a la Virginia. Gracias Toño y por acá, ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Cartagena. Juan Carlos, ¿Desde dónde nos visitas? Toluca, Estado de México. ¿Y qué quieres narrar? Fútbol. Fútbol, excelente Paco, pues te doy más trabajo, ya está todo. Compañeros o incluso de la gente de medios, de la jefatura de prensa, de Toluca, de medios, me han dicho, oye, qué gusto porque estábamos viendo común y corriente el programa y de repente te escuchamos y así, ¿No? Entonces todo eso te genera un orgullo, una satisfacción personal. ¿Qué sentí? Sentí que era un momento que Dios había puesto en mi camino por algo que había hecho yo bien y que tenía que aprovecharlo el tiempo que fuera así, así fuera un día, dos días, una eternidad, pero tenía que aprovechar y es lo que hasta la fecha he hecho, ¿No? Como bien lo dijiste y lo apuntaste muy bien, me cambió la vida el poder ganar el draft de voces, que se siente en el momento a lo mejor es indescriptible, crees que no lo, crees que no es cierto, ¿No? Porque tú sales de una parte humilde, de una parte en donde pues quizás sí es un sueño y nada más y por eso ahí acuñé esa frase, ¿No? Lo que deseas de corazón y trabajas con la mente irremediablemente un día sucede, porque así sucedió, el draft cambió mi vida y de estar narrando ligas locales o partidos a un medio local al cual estoy agradecido también como lo es ultra, de repente volteabas y estabas en una reunión con el perro Bermúdez, narrabas el partido con con Raulito Pérez, con Noel Cárdenas, con con estos íconos de de la televisión, con Raúl Sarmiento, con Antonio Nelly, con Mario Castillejo, entonces cómo te cambia la vida, ¿No? De de un día estar en el anonimato, por así decirlo, y después dar este salto. Un comentarista de los que me acabas de mencionar que te hayan dado un consejo que que te haya marcado la vida. Yo creo que todos, todos, ¿No? Hay uno que es muy importante que me dijo Raúl Pérez es tienes que disfrutarlo, o sea, la gente que está del otro lado, el, pues lo que quiere es disfrutar, si tú llegas nervioso, si tú llegas tenso, si tú traes problemas y los involucras en una transmisión, pues obviamente se va a reflejar, y lo que la gente que está del otro lado quiere es que te diviertas, porque quiere que lo entretengas, entonces disfrutar todo tipo de partido, disfrutar los encuentros, disfrutar el evento, disfrutar la conducción, eso es clave para poder estar del otro lado, ¿No? Si tú lo sufres, si tú no lo disfrutas, se empieza a complicar y te empieza a tensar también, pero bueno, de todos estos que te digo, Anselmo Alonso, Marito Castillejos, con todos ellos, y perdón, vamos, se me van a olvidar muchos, muchos compañeros, también Javi Rojas, que que tuve la oportunidad de de estar con ellos, Vlad y Pozo, Vietrasanta, ¿No? Vietrasanta, ¿No? Vietrasanta, también estuvo. Vietrasanta, llegué a no me tocó nunca un partido con con Jorge, pero sí nos tocó varias reuniones, todo, todo eso te va formando, ¿No? Tú vas eligiendo, ni siquiera tiene que ser un consejo, cuando tú eres una esponjita, cuando vas aprendiendo, ni siquiera te lo tienen que decir, no te tienen que decir, oye, te recomiendo que hagas esto, tú mismo lo vas a aprender, o de una simple plática, puede ser una plática comiendo, y te das cuenta, ¿No? También tuve la oportunidad alguna vez de viajar, desayunar, de comer con grandes íncronos, con el mismo Paco Villa, y en la plática tú te das cuenta, cómo puedes agarrar alguna, algo de experiencia, o algún consejo sin necesidad de que te lo den, ¿No? Eso, eso te va formando, para eso venimos, ¿No? Para eso estamos en este, en esta vida, para ir agarrando ese conocimiento y ese aprendizaje. Sí, 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 te sentiste de alguna manera acobijado por ese gremio, no, no te sentiste de alguna manera, o en alguna ocasión excluido porque eras el ganador de, de un concurso, y tal vez no llegaste como ellos. Ah, bueno, pues, excluido como tal, no, evidentemente, pues, tú llegas a, a un equipo de trabajo que ya está armado, pero algo que fue ayudando es que, pues, no te van dosificando, al menos en mi caso, me fueron metiendo poco a poco, primero en Televisa Radio, después en TDN, y después ya en, en Televisa Deportes, es decir, no fue, no fue algo tan abrupto, y obviamente, pues, es, esto no es solamente de, de una empresa de deportes, esto es un tema en todas las empresas, ¿No? Que, pues, el nuevo tiene que ir aprendiendo y tiene que ir desde, desde abajo, y que no en todos lados se da, ¿No? Hay algunos a los que nos toca iniciar desde abajo, y otros que, pues, lo, entran ya un poquito más arriba, pero eso te digo, se da en todas las empresas, y la realidad es que, al menos conmigo, nunca tuve un, no, nunca tuve un maltrato, una grosería de parte de alguien, por supuesto que hay, hay, hay compañeros con los que a lo mejor, pues, el, el primer día no hay un clic, ¿No? O no, o no, o no llegas haciendo bromas, cada quien en lo suyo, y en mi caso, pues, me tocaba respetar la jerarquía de las personas con las que tú, te tocaba trabajar, y al paso del tiempo se van con, se van dando cuenta, bueno, que no eres un improvisado, que eres una persona que aporta a la transmisión, y entonces empieza a generar esa, esa simpatía, ¿No? Eso es como todo, y hay otros, otros que, pues, son ya desde el primer día, te están echando relajo, te están cotorreando, te están haciendo bromas, pues, porque es su forma de romper el hielo y de poderte apapachar, entonces hay de todo, esto no es como algo general, ¿No? Nadie te quería, todos te querían, no, 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 esto es, pues, de personas, ¿No? Hay personas con las que desde el primer día sientes un clic, y hay otros con los que se tiene que ir trabajando, y hay algunos con los que simplemente te tendrás que dedicar a, a llegar a trabajar, hacer tu transmisión, y que salga todo bien, eso es parte del profesionalismo que se vive, o que se tiene que vivir en una empresa donde constantemente estás compartiendo micrófono con uno, con otro, con tres, ¿No? Pero, pero bien, ¿No? Es algo muy profesional. Oye, Juanca, y cartagena, ¿Verdad? Bueno, te digo cartagena. Como quieras, como gustes. Carta, cartagol, Juanca, Juan Carlos, este, como quieras. Ok, ok. Bueno. Mientras no me digas mi amor, no hay bronca. Rayos, no, es cierto. Este, bueno, Juanca, eh, mucha gente criticó el tema de, de la selección, ¿No? De la victoria de Vaca y el Pollo. Se escuchaba que era muy polémica, ¿No? Que fue muy polémico que ellos habían ganado dicho concurso. Eh, ¿Creíste alguna vez que a la hora de dar el ganador sería como muy polémico nuevamente? No, no, mira, yo competí con Andrés. Eh, yo estuve en el draft con Andrés, eh, eh, desde el primer momento nos, es más, nos encontramos en el baño, ¿No? Ahí tirando el miedo. Eh, desde el inicio siempre, siempre fui, eh, compañero de, de Andrés, eh, yo creo que el, el tema es que el premio no es la selección, ¿Eh? O sea, el premio del draft de voces es estar en una empresa como, como Televisa, ahora llamada TUDN, pero bueno, Televisa, ese es el, ese era, ese es el premio, estar en la empresa. Después lo demás, pues la, las personas encargadas de, de hacer, eh, programaciones estratégicas son los que determinan quienes narran la selección, pero el premio en sí no era narrar la selección, eso te lo vas ganando, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, eh, empecé, te digo, en radio, y luego fui a TDN, y, eh, después de, yo entro en el 2012, como tal, gano el 2011, pero entro hasta el 2012, eh, yo creo que para el 2013, es decir, me tardó un año y cachito, me tocó narrar un partido de selección en categorías inferiores, es decir, mundiales, sub-17, sub-20, en radio, y después, previo a la Copa del Mundo de Brasil, ya en ese 2013, me tocó narrar partidos de eliminatoria de la selección en radio, ¿no? En radio, es decir, no es el premio, no, no es el premio principal narrar la selección. Después, quien lo determinan, los, los jefes son los que determinan de acuerdo a criterios muy personales, a quién le otorgan la, la, la selección. En mi caso, el, mi, mi triunfo, pues no, no tenía por qué ser polémico, quizá porque se cayó el sistema nada más, pero no tendría por qué ser polémico, eh, pues porque mis calificaciones y las votaciones, pues me avalaban, ¿no? Entonces, en realidad, pues no, por ahí nunca, nunca hubo una polémica en, en, en el caso personal. A punto, Juan Carlos, de arrancar este partido, Chivas enfrentando a Jaguares. Mejores historias se construyen en 90 minutos. Y en un tapete verde, sale con pelota dominada, de luna, alza la cara, va a cruzar tres cuartas partes del campo, ya le espera Marco Fabián, prefiere abrir la pelota, se le pasa el palete, queda bien en línea final, mete centro, alguien le mete la pierna, no le llegó el remote, y te digo, donde se dio la polémica, pues es de, 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 de pollo y vaca, pero, pero ellos ya habían ganado mucho tiempo atrás el draft cuando les otorgan la, la selección, ¿no? El, el pollo ganó dos años antes que, que yo, y vaca era de mi generación, es decir, eh, me tardó Andrés yo creo que tres años aproximadamente, o dos y cachito en que le dieran la chance de, de narrar la selección, no fue como tal el premio directo, sino que fue posterior que a él lo determinaron que, que narrara el tricolor. Claro, claro, y bueno, eh, de hecho en otra entrevista que vi por ahí, carta, tú hablas acerca de, de tu seguridad en cuanto al concurso, donde tú ya decías que tú sabías que ibas a ganar, e incluso tus compañeros te lo tomaron como, como cierto sarcasmo, cierto. Sí. Burla de que tú ya estabas de alguna manera apalabrado. Eh, eh, que. No, no, bueno. ¿Qué crees? Ah, ok, ellos pensaban eso, ellos pensaban eso, ¿no? Porque. Exacto. Por mi seguridad, por mi seguridad, porque me decían, ¿quién va a ganar? ¿Quién crees que gane? Pues yo les decía, pues yo, si no vengo a eso, ¿qué hago aquí, no? Pues si no vengo a ganar, pues ¿qué hago aquí? Porque había algunos que en el draft, te lo juro, decían, no, pues yo con dos minutos de salir en el canal dos o en el canal nueve, me conformo, ¿no? Pues yo no. Claro. Y yo les decía, yo voy a ganar. Y en algún momento mi seguridad les generaba desconfianza, ¿no? A los finalistas. ¿Qué crees que al mexicano o ¿por qué crees que al mexicano le falte esta seguridad, esta confianza para poder triunfar? Pero yo no sé si sea del mexicano exclusivo, ¿no? A lo mejor es, es de de seres humanos, de acuerdo a una formación, de acuerdo pues a una forma de pensar, de acuerdo a un carácter, ¿no? Cuando te vas formando un carácter de acuerdo a golpes que te puede dar la vida o también por obstáculos que te pone la vida, pues obviamente pues vas a prueba de balas, ¿no? Y cada quien va labrando su camino y habrá algunos pues que les genere inseguridad. Hoy yo tengo una nena, ¿no? Y constantemente estoy preocupado por cómo hacer para que ella no tenga esos apegos que todos estamos involucrados. A lo mejor el, a lo mejor mi problema no era el de seguridad. Yo tenía mucha seguridad, pero a lo mejor tengo otros, otros que de niño me fui generando, ¿no? No sé. O sea, cada quien, cada vida es distinta y uno como padre tiene que ir ayudando a su hijo a librar por ese, por el camino que pues tú soy padre primerizo, ¿no? Entonces tienes que aprender a ir ayudando a librar esos caminos a tu pequeño o pequeña para que cuando llegue el momento pues no te salgan con que, ay, ya está arreglado. Pues no, lo que pasa, o sea, eso es un tema de mentalidad, como bien lo dices. Yo no sé si del mexicano, más bien yo creo que es de seres humanos, de una formación, ¿no? Yo en este camino que he tenido en los medios me he encontrado chavos súper talentosos que a los 17, 18 años quieren entrar y tienen seguridad y eso lo celebras, lo aplaudes porque van tres pasos adelante del que tiene más edad, pero pues por una u otra razón, pues todavía le tiene envidia a qué le puedes dar de partido al otro, todavía tiene esa inseguridad de y si me equivoco y no vuelvo a aparecer, o sea, pero eso es también normal, eso no es un problema de hoy, es un problema de quizá de tu infancia, de tu juventud, de una inseguridad que puedes tener, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y en esto de los medios más, porque en esto de los medios pues hay quien cree que la imagen es mucho más importante que el talento, ¿no? Y entonces pues eso automáticamente a muchos los bloquea en el que dirán y pues tienes que confiar primero en ti, si no confías en ti, imagínate, ¿no? Entonces eso pasó en ese draft, yo confiaba mucho en mí, yo trabajé mucho en mí, trabajé en mi oportunidad e incluso doy algunas pláticas en algunos colegios, en algunos centros incluso de rehabilitación hablando de ese tema, ¿no? Hablando de la confianza, de la mente, de lo poderoso que es la mente en generar, en decretar lo que tú quieres para ti. Claro, bueno, desde mi percepción, Juan Carlos, creo que sí es un tema, podríamos decir, del mexicano cultural y digo, remontándonos al fútbol, ¿no? Vemos que en partidos clave donde tenemos argumentos deportivos para ganar a otras elecciones, no podemos porque no sé si es un miedo al triunfo, ¿no? tenemos contra Estados Unidos en el mundial del 2002, ¿no? Que era, o sea, es Estados Unidos, ¿no? Cada, o sea, siempre les ganamos, siempre decimos este speech, somos el grande de la CONCACAF y en momentos clave, pues no resulta. Creo que, pero bueno, a lo que voy es que me gusta tu seguridad, creo que debemos de tener y fomentar más esa seguridad en cada ámbito, ya sea, me refiero a en cualquier trabajo, en escuela, ¿no? Y y dejar de ver que a todas, a todas las personas que el que piensa así no es malo, no es que ya está palabrado, no es que se le subió, simplemente como dices, va lo que va y si no va a ganar, pues entonces a qué va, ¿no? Sí, sí, es lo que te decía, ¿no? Hace poco platicaba con Eugenio Villazón, el hoy auxiliar técnico de Cristante en Toluca y que bueno, mucho tiempo fue auxiliar del profe Mesa y y dentro de miles de 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 pláticas de intercambios, algo que me agradaba mucho, también me decía, es que es que nosotros venimos a ser campeones, si yo no me paro en un equipo decir voy a ser campeón, dice, después podrán pasar mil y unas razones y tenemos una de dieciocho oportunidades para ser campeón, pero mientras, pues imagínate, ¿no? Si yo me paro a dirigir a un equipo y digo, bueno, no importa si no soy campeón, o sea, ¿qué estoy, no? Que así sea el Toluca, el Juárez, el Mazatlán, el Atlas, el que sea, el Cruz Azul, si tú te paras en un equipo pensando en que no necesariamente tienes que ser campeón, pues no lo vas a hacer así de fácil, ¿no?